¿Qué quieres? Sí, porque voy a tardar aquí cinco minutos Uy, cinco Vas a estar a medio pañal Y vamos a estar cayendo en Sanhuk Ya verás Que lo veo, tío A ver, espera, vamos a parar un momento Una oración, por favor, antes de salir En esta cosa Está abajo, está abajo de ahí Vale, muerto ¡Ojo! Bueno, he bajado del árbol la vea Nice I shot him out I like you too No ves el jodron Venga, trabajad duro Trabajad duro ¿Podéis? Hay un pavo ahí, eh, cuidado Sí, 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 por eso voy ¿Qué sale otro de atrás? Voy Voy, 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 voy Está ahí ¡Foxy! Pichazo, le has metido, loco ¿Lo he visto? Lo he visto desde la ventanita, tío Un hombre con una toalla en la cabeza jamás me vencerá No, no, tengo la protección esta Esta es la más grande es que otro carro en frente chute 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 oh my god i killed fuck you guys YOU KILLED SPC WHAT what the fuck what the fuck what the fuck he died and the other the other is the left side the 160 he died I killed one he died he died he died he died this is the one ¡Gracias!